Bueno, a tu papá no le pasa eso, en septiembre. No, mi papá, nunca. Intachable este hombre. El diario La Nación lo destaca... No destaca. No sé cuándo, pero lo destaca finalmente. El mes de la patria dará inicio a la temporada alta de rupturas. ¿Cómo? Por engaños. El ambiente festivo se confabula para que los chilenos se porten mal o peor que el resto del año, comentó Ricardo Viteri, director de SeparadosChile.cl. Tomen nota ustedes que están ahí. ¿Ustedes están todos casados? ¿Tienen novias? ¿Casi todos? O sea, son todos potenciales víctimas de ese flagelo. Pancho, después de 11 años y que la mamá le entró a patadas para echarlo de la casa, recién ahora se va a ir a vivir con la polona. Un aplauso para Pancho. Pancho, la iglesia. Tiene los 64 años y todavía vive con su madre. Lo lograron. 11 años fue el polonero, recién se va a ir a vivir con la mamá. Todavía él no concreta con la novia porque no se va a ir a la casa de la mamá. Bueno, pero lo que sí sabemos es que viene la roca, la roca, roca. ¿No quiere roca? Ya entregó la roca. Ya entregó la roca, ya no importan. Y la flor. Pasemos al tema importante, los infieles. El dicho zapatear en fonda ajena, no sé si les suena, estaría más que comprobado durante el mes de septiembre según los capos de separados de chile.cl. Esto porque un estudio realizado por el portal Especializado en Divorcios, Especializado en Divorcios, comprobó que el mes de la patria sería el que da inicio a la temporada alta de separaciones por infidelidad. Mira, yo no culpo a nadie porque finalmente uno va caminando, siento el olor a ciruelo, asado, hay un poco de sol, uno se empieza como a sacar la ropa. ¿Será eso que es como la llegada de la primavera que hace que la gente se alborote un poco? ¿Se alborote? Yo creo que sí. ¿Y entre otras cosas? Te empiezas a quitar las capas, vas para la fonda. Las capas. Las capas de ropa, obvio, empieza calorcito, todo pasando en la fonda, todo el mundo contento. Ah, ah, ah. Y se dan las cosas. Y aunque no vaya ahí a la fonda, podías ir a otros lados. No, pero digo, esas distancias en las que la gente se siente un poco más débil. Exactamente, como dice aquí la noticia. Según explican, esto se debería al entorno fiestero y la mejora del clima que invita a los coqueteos y engaños extramaritales. Yo, en Fuerza, no la puedo seguir leyendo. En lugar de aumentar los encuentros intramaritales, digo, que el mismo efecto, digamos, de el calor, la primavera y la fiesta, inviten a la pareja a encontrarse más. Entonces, invita, pero cada uno por separado. Invita, invita como a desconcentrarse, creo. ¡Claro! El ambiente festivo se confabula para que los chiles no se porten mal o peor que el resto del año, como dice nuestro director de esta web, agregando que pareciera ser que es una época particularmente complicada para controlar algunos impulsos sexuales. Es verdad, lo confirmo. ¿Cómo tanto? Sí, por tanto, no está de más sugerir a los casados estar desde ahora particularmente atentos a señales que muchas veces son inequívocas de posibles infidelidades de su pareja. Así que los hombres también tengan cuidado porque las mujeres también se desconcentran. Se van a tener una hojita marina y se van, se piensan. ¡Oh, no, Fre!